Todo el mundo se quedó con un sabor de boca, creo que se esperaba que el presidente anunciara otro tipo de apoyos a las empresas. Y te lo digo porque al final de cuentas, yo creo que este problema que estamos enfrentando en la economía y en lo de salud, que también es muy importante, creo que tenemos que estar todos sobre un mismo camino. Lo que está haciendo el gobierno federal, pues bueno, lamentablemente el anuncio que se dio, pues deja solo a los empresarios, casi rastrísala como puedan. Yo creo que es un error fatal, porque al final de cuentas aquí lo que se trata es hacer equipo, como decía.